En los cuatro años de la ley, ustedes saben que hubo toda una estrategia por parte de Hugo Clarín que no quería cumplir la ley, para desvirtuar lo que se hacía en el mundo de la comunicación, no solamente en el marco de la ley, sino de toda esta historia, diciendo que no se hacía nada, por lo tanto que nuestra preocupación, y digo nuestra como gobierno, estaba vinculada solamente a un tema de disputa con ellos, y eso es absolutamente falso, cuando uno puede revisar todo lo que se ha hecho estos años en materia de transformación de la comunicación, obviamente ve un despliegue absoluto, que insisto, yo no voy a repetir las cifras y los números que ustedes conocen, pero se ve en la transformación en cada rincón de la patria, insisto, en esas nuevas herramientas comunicacionales, en esas nuevas radios, en esos nuevos canales, en esas nuevas señales, en esas nuevas productoras, en esos nuevos contenidos, se ve claramente como, se ve también el resultado de eso, y el impacto en el mundo, el impacto en la región, el impacto en el mundo, uno ve cada tanto que lee las noticias de Liliana allá en el lugar, en el otro, en tal exposición, acompañando a los productores, todo lo que tiene que ver, tiene que ver también con nuestros hermanos, porque entre otras cosas también, y digo, y esto va porque se expresa en esto como se expresa en otras políticas, pero también es la recuperación de nuestra autoestima, la recuperación de la idea de patria, la idea de nación, la recuperación de la idea de que se puede, que vale la pena, volvimos a creer, nos volvimos a sentir parte de un proyecto colectivo, insisto, y esto lo he dicho muchas veces, lo digo, nos volvimos a enamorar de la idea de que se puede, que vale la pena, todo esto es el contexto que se ha generado, y en ese contexto que también, obviamente, lo juntamos tres días a pensar, además de la energía y el balance positivo, todo lo que todavía tenemos que hacer, y todo lo que tenemos que mirar para adelante. Y digo, y por supuesto también, estos encuentros se dan al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se dan en un contexto donde esa ley, obviamente, viene a fortalecer esta búsqueda de todos estos años y también, como lo he dicho muchas veces, esta ley es hija de este momento histórico, de este proyecto, porque tiene que ver con la voluntad transformadora de la Presidenta de recoger esa historia militante de 30 años de lucha del conjunto de los actores de la comunicación, peleando por tener una ley de la democracia que deje atrás la ley de la dictadura, en un acto en Casa de Gobierno, celebrando los 30 años de democracia, Leopoldo Moró, le contaba al jefe de gabinete anterior, Juan Manuel, y le contaba cuando ellos presentaron su ley en el 85 y decían que el peso de las corporaciones hizo que esto no pudiera avanzar en ese momento. Entonces, hay una historia, como hay una historia de la coalición, como hay una historia de militantes en el conjunto del territorio nacional peleando por una ley de la democracia. Por lo tanto, esta ley no se hubiese llegado a esto sin esa historia militante, sin esos compromisos históricos, sin esa historia, pero lo que está claro también es que es este contexto histórico, es este momento de ampliación de derechos, es este momento que tiene como rasgo identidad la distribución, y en este caso la distribución de la palabra, el que toma esa historia y la voluntad transformadora de la Presidenta y el coraje que la caracteriza para agarrar esto y llevarlo al Parlamento y hacerlo ley, después también de un profundo debate. Y en este sentido también un profundo reconocimiento al conjunto de militantes que durante casi 30 años trabajaron por tener esta ley.